Seguimos con el curso que tenemos por aquí de Ansible y lo que vamos a hacer en este caso es poder ejemplificar un ejemplo un poco más complejo al que vimos la última vez ejecutándolo y poderlo lanzar directamente dentro de un par de máquinas que tenemos configuradas con Ubuntu. Entonces, para que veáis un poquito qué es lo que tenemos, os recuerdo que tenemos aquí vamos a poner directamente desde aquí en un LXList ¿Ves que tengo una máquina U1 y U2? que serán las dos máquinas donde se supone que vamos a instalar, como siempre están configuradas vías SSH, hemos intentado entrar ya directamente desde ahí no nos ha dado ningún tipo de problema. Os comento que en el Ansible.cfg tenemos la configuración en este caso del Inventory DNS que está tirando de 1 y 2. Os recuerdo que he metido en el barretc barrahost lo que serían las direcciones IP que nos está dando aquí como veis, ¿no? Por lo tanto, puedo utilizarlo y luego si vamos al Inventory DNS ¿Vale? Evidentemente tengo en webservers, ¿no? En el nombre webservers lo tenemos de hecho, si hacemos un Ansible ¿Vale? Ansible webservers y le meto aquí directamente el "-mping", ¿vale? y le meto la contraseña del usuario pues directamente, como veis, conecta perfectamente y sin ningún problema vamos a pegarle un repaso al playbook que teníamos que manejar y luego lo ejecutamos ¿Vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo que tenemos es este task-completo.yml que como veis, directamente voy a intentar ejecutarlo sobre ese webservers que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, el conjunto de tareas que yo tengo descritos son primero, la instalación del paquete de Nginx en este caso, estoy utilizando el módulo package, ¿vale? en vez del módulo apt-asecas para instalar lo que es el módulo, digo que se tiene que instalar en la última versión y que actualice la cache, ¿vale? Lo siguiente sería la comprobación de que el servicio de Nginx está activo como estáis viendo, estoy utilizando el módulo service, ¿no? Utilizado Nginx, configurado con started y que esté enabled es decir, que en mi arranque, en el arranque del sistema que se asegure de que esté arrancado y que evidentemente el servicio que tiene que comprobar en este caso es el servicio de Nginx Aquí, como veis, podría realizar alguna pequeña instalación, como la instalación, por ejemplo de Nginx, que es un navegador de modo escritorio ¿Vale? De momento vamos a comentar esto, porque esto no nos aporta mucho valor, lo vamos a quitar tranquilamente Y a partir de aquí lo que haríamos sería la parte de configuración correspondiente al firewall En este caso, lo que hago es que quiero habilitar el firewall Entonces le digo que el estado es enabled y que por defecto va a hacer un deny ¿Vale? Lo siguiente que voy a hacer es habilitar el log de UFW, que es el firewall que tenemos disponible dentro de Ubuntu Y lo que vamos a hacer es ir abriendo puertos conforme a necesidades Aquí lo que haremos será aplicar hacer una load del puerto 22 vía TCP Esto para poder entrar vía SSH Lo que haremos también será abrir el puerto 80 ¿Vale? Para que podamos entrar por el puerto bueno, el puerto habilitado para web HTTP Y aunque nosotros no vamos a hacer ahora la configuración de HTTPS ¿No? Si lo que podemos hacer en este caso será abrir el puerto 443 ¿No? Por si vosotros tenéis que hacer una parte de configuración pues que sea más o menos similar Abro el puerto 443 y ya está ¿Y qué hacemos a partir de aquí? Pues simplemente lo que vamos a hacer es un despliegue ¿Vale? En este caso lo único que vamos a hacer es copiar un fichero index.html que está un poquito tocado ¿Vale? Y lo vamos a colocar en la carpeta de destino por defecto donde Ngin suele tener la carpeta principal ¿No? Lo único que vamos a hacer es coger el fichero index.html de la carpeta que nosotros tenemos ahora os lo enseño copiarlo al directorio por defecto del servidor de Nginx directamente le decimos que utilice los mismos propietarios un grupo de propietarios ¿No? Que utiliza Debian Ubuntu para arrancar el servidor de Nginx que en este caso es 3w-data le coloca unos permisos por defecto en este caso de solo lectura tanto para un grupo como para el resto y solamente podríamos llegar a modificarlo en el caso de que fuésemos el loaner en el caso de que seamos los propietarios y establecería el proceso de copia ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo El fichero está ya guardado simplemente lo que tendríamos que hacer es ejecutarlo ¿Cómo lo ejecutamos? Pues ya veis ¿No? Con un sensible playbook ¿Vale? Le diría el nombre del fichero que sería task-completo ¿Vale? .yml que es el fichero que nosotros tenemos habilitado directamente para la instalación y configuración del servidor web Voy a ir ejecutando evidentemente como requiere permisos de administrador tenemos configurado el tema del Bicom le pongo la contraseña de alumno en este caso alumno y aquí lo que va a ir haciendo sería realizando todos los pasos que nosotros se supone que le hemos indicado En este caso lo primero que debería hacer sería la realización de la instalación del paquete correspondiente de Nginx en cada una de las máquinas que nosotros hemos dicho Os recuerdo ya que lo estáis viendo aquí directamente por pantalla que esto que estáis viendo aquí al principio es principalmente el nombre que nosotros le hemos dado a ese playbook ¿Vale? Y aquí veis que en el Gathering FAT será cuando intenta capturar todos aquellos datos que nosotros tenemos disponibles desde cada una de las diferentes máquinas que nosotros tenemos configuradas ¿Vale? Bueno, como veis aquí simplemente ha tenido que hacer algún cambio evidentemente porque ha tenido que instalar el servidor de Nginx que no estaba instalado por defecto aquí ha comprobado que estaba arrancado y que estaba puesto en caso de enable no ha tenido que hacer nada porque es lo que suele suceder habitualmente con Ubuntu cuando lo gestiona hemos habilitado VFW hemos habilitado el log que otra vez lo hace por defecto aquí hemos abierto el puerto 22 el puerto 80 y el puerto 443 y hemos realizado la copia del fichero del index.html fichero index.html que estamos haciendo es esto que si os dais cuenta es un fichero pues bastante tontito o sea que prácticamente casi no tiene nada y si os dais cuenta lo único que tiene es pues es un título de Ansible entonces bueno simplemente para que sepamos que no es la la sesión modificada vamos a poner sesión de junio de 2023 en este caso en este caso no es de Ibermatica en iTunes y va a ser de Twitch luego veremos que él tendrá que volver a copiar otra vez el fichero porque lo hemos modificado si lo queremos volver otra vez a ejecutar y en este caso veis que tendríamos que tener algo similar a esto dentro del navegador entonces si yo vengo aquí a 1 y hago la recarga veis que efectivamente me ha copiado lo que yo le decía y si yo recargo en U2 pasa exactamente lo mismo en este caso hemos hecho una modificación del fichero entonces tendremos que hacer un redespliegue entonces si redesplegamos vamos a hacer un redespliegue completo directamente vamos a ponerle aquí y él lo que va a intentar hacer es ir comprobando todos los pasos en este caso el servidor de allí está instalado no ha tenido que hacer nada aquí estaría habilitando un fw otra vez no ha tenido que hacer nada no ha tenido que hacer nada no ha tenido que hacer nada pero como veis sí ha tenido que realizar la modificación correspondiente del redespliegue de la aplicación del index.html si yo me vengo aquí directamente y recargo veréis que ahora efectivamente pone junio de 2023 junio de 2023 de Twitch entonces si os dais cuenta que es lo que hemos conseguido en este caso lo que hemos conseguido en este caso es algo relativamente sencillo hemos estado escribiendo un determinado sistema que tenemos colocado nosotros en este caso sería la instalación de un determinado servidor web una vez que hemos hecho la instalación del servidor web hemos habilitado lo que sería el firewall dentro de la máquina hemos abierto los puertos que nosotros necesitábamos dentro de la máquina y hemos realizado la copia o el despliegue de la aplicación Frontend que se supone que nosotros tendríamos que hacer dentro de nuestra aplicación web como tal dentro de nuestro servidor web entonces lo podemos ejecutar tantas veces como nosotros queramos y a partir de aquí pues ya directamente realizaría el despliegue las veces que sea necesario y comprobando todos los datos que nosotros hemos hecho más o menos hasta ahora entonces si os dais cuenta de una manera relativamente sencilla hemos realizado el despliegue tanto en la instalación del servidor web como el despliegue de una aplicación y la configuración del firewall para un servidor que nosotros tenemos configurado con Ubuntu en dos servidores a la vez que son los que teníamos configurados dentro del inventario así que nada por aquí lo dejamos y luego os enseñaré un ejemplo hecho directamente contra Rocky Linus que sería muy similar a lo que nosotros tenemos desplegado en Red Hat así que nada nos vemos en el siguiente hasta luego gente y luego gente